La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla el doctor Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de neuroeducación. En esta ocasión les voy a hablar sobre cómo aprendemos. Realmente esa ha sido una pregunta que siempre se ha investigado y hay muchas teorías al respecto. Y mi propósito no es tanto hablar sobre todas esas teorías, sino más bien hablarles a ustedes qué es lo último que se está diciendo sobre cómo aprendemos. Es decir, cuáles son las teorías contemporáneas. Seguramente ustedes habrán escuchado teorías, no sé, digamos en el área de la psicología, sobre la cognición, sobre el comportamiento. También habrán escuchado teoría, sobre el constructivismo, es decir, hay muchísimas teorías que tratan de explicar cómo aprendemos. Y pues una teoría es simplemente como una hipótesis que se ha logrado comprobar, pero que realmente no responde en su totalidad todos los aspectos que tienen que ver con el aprendizaje. Por eso se llaman teorías. Es decir, puede que en cinco, en diez años salgan nuevas teorías mucho mejores o que complementen o que llenen esos vacíos que hoy existen en cuanto a cómo aprendemos. Hoy quiero hablarles un poco de las teorías más contemporáneas y realmente de lo que se habla hoy en día es sobre neuroconstructivismo. Y esto pues suena un poco técnico, pero es muy interesante. Yo voy a tratar de explicarles un poco de qué se trata todo esto. En primer lugar, los neurocientíficos se han dado cuenta de que existe algo que se llama el fenotipo y el genotipo. Es decir, el fenotipo es nuestra característica física, tal cual es nuestro cuerpo, que obviamente es el resultado de la información que existe en nuestro código genético. Y el genotipo es ya cómo está organizado ese código. Los genetistas han encontrado diferentes tipos de genotipos. Entonces han encontrado, por ejemplo, que existe un genotipo que es el genotipo 1, que es el más plástico, por así decirlo. Es decir, los que tienen genotipo 1 significa que su cerebro es más plástico, es decir, que se amolda más, se moldea más. Y el genotipo 2 es menos plástico. Y al parecer esto depende de factores como el medio ambiente, de nutrición y de muchísimos otros factores. Esto quiere decir que al parecer hay una predisposición ya genética a que algunas personas aprendan las cosas de una manera diferente a las otras. Tal vez que unas aprendan más fácil porque de pronto hay una neuroplasticidad mucho más, no sé, más amplia. Pero como les digo, esos son simplemente estudios que se están haciendo. Todavía no se puede hacer una conclusión sobre eso, ¿sí? Lo único que se puede decir es que sí hay un papel muy importante en nuestra genética y nuestra relación como aprendemos. Por otro lado, se ha descubierto que el sueño es muy importante para los procesos de la memoria. Es decir, si nosotros no dormimos lo suficiente y bien, no vamos a consolidar la memoria. Es decir, toda esa información que nosotros recibimos, si no se consolida, es decir, si no pasa por un proceso más profundo internamente, prácticamente se va a borrar. Y eso pasa en el sueño. Por eso es importante que nosotros durmamos bien. Y cuando decimos durmamos bien, significa que cada uno pues tiene más o menos un número de horas determinada para, digamos, tener un sueño, digamos, profundo, agradable. Hay personas que duermen siete horas, ocho horas, nueve horas, unos incluso seis horas, pero que sienten que es suficiente para ellos. Es decir, eso depende de cada cuerpo. Pero si nosotros no dormimos lo suficiente y bien, es decir, bien en el sentido en que realmente tenemos un sueño profundo, pues la consolidación de información va a ser mucho más difícil. Y obviamente se ha encontrado que el sueño o los hábitos del sueño están relacionados precisamente con la plasticidad del cerebro. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. También los neurocientíficos han encontrado que el cerebro va cambiando a medida que va pasando el tiempo y también debido a circunstancias, es decir, factores internos y externos. Es decir, nuestro cerebro está diseñado para aprender. Nuestro cerebro cambia mientras nosotros pues vamos cumpliendo años, va cambiando, algunos para bien, algunos para mal, pero todo eso depende de factores internos y externos. También nuestro cerebro cambia a partir de las experiencias que nosotros tengamos, de los eventos que nosotros tengamos. Es decir, el aprendizaje está muy relacionado con el medio ambiente interno y externo, que ahí viene la epigenética. De ahí vienen las experiencias. También se ha encontrado que las emociones juegan un papel importantísimo en la consolidación de información. Y eso es verdad porque si ustedes se ponen a pensar las cosas que ustedes recuerdan cuando pequeños, están relacionadas con episodios emotivos, es decir, de felicidad o de tristeza. Cuando ya hablamos de los traumas, por ejemplo, también tendríamos que hablar de experiencias significativas. Es decir, se ha descubierto que las emociones juegan un papel importante en la consolidación de la memoria. Y el cerebro retiene o graba aquello que es significativo para ese cerebro. Y lo que es significativo es diferente en cada persona. Un color, un sabor, una forma. Cualquier percepción puede ser muy significativa para mí que para la otra persona. Por eso cuando nos reunimos en familia o con amigos y decimos, ah, usted recuerda tal cosa, tal otra y la persona no, no lo recuerdo. ¿Por qué esa persona sí lo recuerda y la otra persona no lo recuerda? Porque para su cerebro eso fue significativo por alguna razón, fue significativo. La teoría constructivista dice que nosotros construimos, o más bien el cerebro construye el conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que una cosa es la información y otra cosa es si esa información queda en nuestro cerebro y cómo queda. La información puede ser visual, táctica de todos los medios posibles, es decir, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser cualquier cosa. Todo eso es información y cuando entra a nuestro cerebro esa información, parte de esa información va a quedar allí, grabada. La pregunta es, ¿cuál información, qué porcentaje de esa información y por qué esa información queda allí grabada? Entonces, precisamente, hay que unir todo lo que les estaba hablando anteriormente sobre los factores internos y externos, sobre el tipo de genotipo que tengamos. Y también los neurocientíficos hablan del neuroconstructivismo, que simplemente dice que el cerebro construye a partir de representaciones. ¿Y qué es eso de representaciones? Es como si el cerebro tuviera un lenguaje simbólico, es decir, como que el cerebro utiliza un lenguaje simbólico para grabar la información. Simbolismos, digamos, hablemos de la geometría. La geometría usa símbolos para representar significados. Entonces, al parecer, nuestro cerebro funciona como una simbología, un lenguaje especial que solamente el cerebro puede decodificar. Entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que tenemos que tener mucho cuidado con todos los factores externos e internos, porque todo eso va a tener un impacto en nuestro cerebro. Ahora, los neurocientíficos hablan de cinco pilares importantes. ¿Cuáles son esos cinco pilares? Como el cerebro tiene un lenguaje de representación, el cerebro distribuye la información en forma de redes complejas y utiliza cinco cosas importantes para la organización de la información, que son las relaciones. ¿Las relaciones qué significa? Significa proporciones, correspondencias, magnitud, medidas, cantidad, espacio, contexto. Esas son las relaciones que hace el cerebro. Categorías, equivalencias, cualidades. O sea, toda la información se categoriza. El orden, entonces el cerebro utiliza secuencias, ciclos, procesos para ordenar la información o los datos. Patrones sería el cuarto. Series, reglas, cronologías. Entonces, esos serían los patrones. Y finalmente los símbolos, que serían formas, figuras y representaciones. Es decir, esa es la manera como el cerebro organiza la información en las redes neuronales. Por eso es importante que cuando nosotros queramos aprender algo, siempre lo asociemos con algo. ¿Sí? Porque es la única manera de hacer esas asociaciones. Por eso es que los niños, cuando sus cerebros están, digamos, es la etapa en donde son más plásticos los cerebros de los niños, cuando se les leen cuentos, cuando se les leen historias narrativas, todo eso se graba más fácil en el cerebro, porque allí hay un orden, hay una secuencia. Es más fácil aprender con narrativas que con una lista indiscriminada de cosas. Entonces, es más fácil aprender con narrativas. Por eso, nuestra misma vida es una narrativa, y por eso es que es un aprendizaje, digamos, con la experiencia, porque nuestra vida es una narrativa. Entonces, por eso el cerebro aprende de lo que nos pasa día a día. Entonces, con esos elementos nosotros podemos entender qué métodos nos ayudaría más para aprender cualquier cosa. Y les vuelvo a repetir, relaciones, categorías, órdenes, patrones y símbolos. Si utilizamos esas cinco, en cualquier metodología nos va a ayudar a tener un mejor aprendizaje combinado con un sueño eficaz y eficiente, y ayudado también de las emociones. Hay que ponerle la emoción a todo lo que le estamos haciendo. Les hablo Iván Darío Moreno, espero les haya gustado, y los espero en otra emisión de Neuroeducación. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.